Hola, Tauro. Hoy es sábado 20 de octubre de 2018 y elude a la gente manipuladora que ahora pueda estar dándote vueltas en tu entorno. Debes ser precavido o precavida para no caer en trampas muy básicas, muy simples. Tú eres muy inteligente, Tauro. Te sientes deseoso o deseosa de reunirte con buenos amigos durante este fin de semana, pero debes ser más discreto discreta y no exagerar, ya que de lo contrario estarías imponiendo sin querer tu presencia a quien tal vez no esté deseando verte en estos momentos. ¿Sabes qué es lo mejor? Dejar que transcurra el ritmo natural de los acontecimientos y de esa forma te sentirás más alegre, dichoso y feliz. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay ciertos dolores de cabeza, jaquecas o latidos de las sienes que tienen su origen en el exceso de inquietudes. Pon a funcionar una actitud desenfadada ante la vida y verás cómo los malestares quedan por fin atrás. Te estás preocupando demasiado y no debe ser así, Tauro. Intenta relajarte porque también la tensión, fíjate, se aplica a las jaquecas, los dolores de cabeza y las tensiones de la espalda. En el trabajo, muy pronto reconocerán tu esfuerzo y trabajo en el lugar donde estés empleado actualmente, ya que llegará para ti el momento de los méritos y entonces disfrutarás plenamente de lo que llega a tu vida. Además, hay gratas sorpresas futuras en tu camino, pero depende también de cómo te muevas, de cómo lo hagas y de los empeños que pongas en esa situación. Como eres un signo muy inteligente y muy estratega, no tendrás ningún problema. Así que perfecto, sal a buscar trabajo o ponte a buscarlo desde internet hoy si no lo tienes. En el dinero, algunos de tus proyectos económicos no pueden realizarse hoy, así que lo más sabio es posponerlos, mirarlos a través de una perspectiva diferente y tratar de solucionar ahora las cuestiones urgentes, dejando para otros días las que sean secundarias. Si eres empresario o empresaria y hay algo que está ahí un poco atascado en tu negocio o en la cosa que te gustaría potenciar, no te preocupes, dale alguna vuelta en este fin de semana y no te agobies. Te aseguro yo que todo se soluciona, aunque parezca que no. Te digo yo que sí. En el amor, si estás soltero o soltera, ten cuidado con los pretendientes que surgen de la nada y te prometen riquezas, posesiones, alegrías, porque pueden ser charlatanes y gente aprovechada que quiera de ti. Si ya tienes una relación estable, cuídala con esmero, como tú bien sabes hacerlo, sin exageraciones. Eres un signo protector. Te gusta cuidar a la gente. Tienes un corazón de oro, Tauro, de verdad. Incidimos que también, si estás soltero o soltera, puedes ir creando las condiciones en este periodo para traer a tu lado a quien se pudo haber alejado por motivos intrascendentes o de poca importancia. Esto también se aplica si eres de los tauranos, que aunque tenga pareja, quieres todavía solucionar algunas cosas con alguien del pasado o está dándote cuentas, pero no que quieras volver con esa persona, sino que creas que hubo alguna conversación pendiente para que puedas zanjar según qué habladurías relacionadas con el pasado. Así que es un día excelente también. A nivel energético, hoy tienes la energía intermedia y eso hace que estés muy equilibrado, con ganas de hacer cosas, pero con la sensatez que te caracteriza. La situación positiva que tienes que potenciar es el sentimiento intenso que te está envolviendo con el planeta Venus y también con la posición lunar de hoy. Esta sensación de intensidad es la que tienes que potenciar. La situación negativa que tienes que evitar es empecinarte a toda costa en querer tener la razón y asumir que todos los demás están equivocados. Eso es muy tuyo, Tauro, así que intenta moderar. Sabemos que eres un signo muy perfeccionista y seguramente seas uno de los signos más inteligentes que existan y estrategas. Pero bueno, todo el mundo tiene su opinión también. Cuidado también con cuidar demasiado los centavos y derrochar los dólares, como suele decir el refrán. O sea, cuidado con estar mirando mucho el dinero por una cosa y para otra, como si no hubiese un mañana, gastarlo a lo loco, porque también es el mismo radicalismo, por otro lado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Virgo, tienes estabilidad, tranquilidad y mucha seguridad. Si es tu pareja Virgo hoy, sentirás que está todo perfecto. En segundo lugar, con el signo de Libra. Hoy con Libra puedes tener un día divertidísimo, sentido del humor, actitudes muy divertidas y cualquier cosa que os propongáis. Y en tercer lugar, con el signo de Acuario, un día muy espiritual, tranquilo, equilibrado, muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, pues no pasa absolutamente nada. Suscríbete a nuestro canal para conocer tu destino todos los días totalmente gratis. Escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo. Dale me gusta a este vídeo y, sobre todo, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!